Este es El Informe con Alicia Ortega. La comunidad científica que da seguimiento a los fenómenos atmosféricos ha quedado sorprendida al observar que Beryl se convirtió en un huracán de categoría 5, los más potentes en las primeras cinco semanas de la temporada ciclónica, algo que consideran muy inusual. Los daños en la región caribeña son evidentes, incluida la costa sur de nuestro país, a pesar de haber pasado a unos 300 kilómetros de distancia. ¿Qué nos revelan estos daños? ¿Qué podemos esperar para los próximos meses de esta temporada? Destrucción generalizada en la isla de Cariacou, de Granada, tras el paso de Beryl. Al dar a conocer imágenes grabadas por el gobierno, el primer ministro dijo que el 98% de los edificios resultaron dañados o demolidos, y los sistemas de electricidad y comunicación casi destruidos en su totalidad. En San Vicente y las Granadinas, el 90% de las viviendas de Union Island resultaron afectadas, mientras que casi todas las edificaciones de Canoan sufrieron daños. Pese a la distancia del ojo del huracán Beryl, la costa sur dominicana sufrió los embates. Deberían de prohibir el paso. El martes, la marejada azotaba dejando destrucción. El fenómeno se desplazaba por el mar Caribe, con vientos máximos de 270 kilómetros por hora. Para mí, no se tomó ninguna medida preventiva que diera al traste con este trauma que ha causado este fenómeno inesperado. Recogimos todo lo que pudimos, pero que, como usted puede ver, ahí no se podía tomar medidas preventivas porque fue algo fenomenal. Nosotros nos sentimos impotentes porque, ¿de qué comen la familia de nosotros? ¿Qué le damos de comida? Tengo 30 hombres trabajando aquí, que tengo que darle comida, desayuno y cena diario. Y es sustento de mi familia. ¿Dónde lo busco? Beryl se convirtió en huracán categoría 1 el sábado 29 de junio. Y ya para el lunes, había alcanzado la categoría 5, con los embates de su fuerza. No hay marinas al par por muchos meses. Alcanzando la playa de Boca Chica. Tenemos destruido en un 90% de los aguares y la propiedad en sí. Nadie esperaba que esto fuera una sorpresa para todos. El mar irrumpió, se nos metió, nos rompió negocios, rompió... Todo destruyó prácticamente aquí el mar. Es una situación que no nos acontecía hace 18 años. Hubo un huracán que también nos afectó bastante, pero en las otras tormentas nunca habíamos visto un desastre como el que estamos viendo en este momento. El hecho de que el fenómeno atmosférico se convirtiera en huracán categoría 5, en esta época también sorprendió a expertos que lo consideran algo inusual. Realmente los daños, para desglosártelo en este momento, son incalculables. Porque este tipo de fenómeno que ha aflorado en una forma inesperada, cuando apenas está comenzando la temporada de verano, ha causado un malestar increíble. Y que se sepa, aquí no ha habido un torbellín, no ha habido vendaval de brisa, que se sepa, sino un mar de fondo, un mar de leva que ha venido y ha sobrepasado la barrera de coral y los entornos de esta bella playa, nuestra playa de Boca Chica. Con un carnet que lo acredita como Supervisor General de la Plaza de los Vendedores, Rubén Santos, con 35 años ejerciendo esta labor, asegura que las autoridades hicieron poco para prevenir los daños. Las autoridades de aquí en ningún momento se reunieron, ni con el comercio, ni con ningún estamento del entorno de la playa. Realmente nosotros no tomamos medidas preventivas. Como todos sabemos, esta tormenta iba a pasar aproximadamente a algunos 250 kilómetros de la ciudad. Nuestra provincia no estaba declarada en alerta roja ni alerta amarilla, pues nosotros no confiamos demasiado. Johnny González es el encargado del restaurante Barrigón. Bueno, de la tormenta esperábamos dos o tres días de agua, que regularmente cuando las tormentas pasan a distancia es lo que dejan, un poco de oleaje, ya tenemos 32 años acá y es lo que estamos acostumbrados a ver, pero esta nos dio una verdadera sorpresa. Hasta los más precavidos, dicen, también sufrieron las consecuencias del oleaje, que dejó el paso a distancia del ciclón. Nosotros teníamos noticias de que el huracán Beric pasaba muy lejos de nuestras costas. De todo modo tomamos las previsiones que siempre tomamos de mover mobiliario, airear las maderas para evitar que las olas lo afecten, pero desde la una de la tarde del día martes comenzó un oleaje fuertísimo, que al final terminó en lo que vemos ahora, el restaurante totalmente destruido. Desde el restaurante El Pelícano, su director general, Víctor Collante, miraba con asombro lo que dejó el huracán. Nunca imaginamos ver lo que vimos el día de ayer, y te lo digo porque lo vi en persona, como las olas se llevaban el restaurante, lo sacudían y pensábamos que ni siquiera lo que está ahora de pie se iba a quedar. Desde el aire, las imágenes delatan un negocio bastante afectado. Los techos no, porque no había viento, pero la madera si entraba la corriente por debajo y cuando salía, salía con una velocidad que sacudía todo el techo, toda la madera, todo el piso. Y lo más difícil es que eso se mantuvo desde las 2 de la tarde como hasta las 10 de la noche. Todavía a las 10 de la noche estaban los oleajes que no se aguantaban en esta área. Nosotros nos preparamos, nosotros comenzamos a retirar los paraguas, pero no sabíamos que el mar iba a subir tanto. Entonces el mar subió hasta donde teníamos los paraguas retirados, y ahí ya ustedes saben, hora de la noche, nos rompió todo, todo nos lo destruyó. Pancracio Sosa es secretario general del Sindicato de Trabajadores Playeros de Boca Chica. Asegura que tratan de volver a la normalidad, aunque el daño a las estructuras en la costa es devastador. Como usted puede ver, en el día de hoy estamos trabajando para esto, estamos recondicionando los paraguas de nuevo, pero hay algunos sectores de la playa que ha afectado más. Por ejemplo, el área de la playa de Andrés Boca Chica, eso quedó completamente deteriorado, destruido completamente. El equipo del informe tuvo acceso a la Marina Zarpar, donde el muelle quedó completamente destruido. Así como levantaba el muelle, se levantaba ella. Las cámaras también se acercaron a la pequeña isla conocida como La Matica. Aunque sirve de protección contra los vientos, nadie contaba con el fuerte oleaje. Esos botes estaban amarrados en los manglares, evitando la brisa, que la brisa no lo jale a la orilla. Entonces, como que la tormenta no vino con brisa, sino con marejada, como lo dice, con marea alta, cuando la marea iba hacia tierra, que volvía hacia atrás, lo empujó y lo levantó y lo puso encima de la tierra. Estuarling Roa, propietario de un dealer de motores de agua, explica que los manglares sirven de protección para evitar que los botes toquen tierra. Todos los manglares maltratados, de cuando los botes chocaban y volvían hacia atrás. Entonces, donde no había manglares que no protegían los botes, ahí fue que los botes subieron a tierra, la marea los subió a la tierra. Mira cómo se ven los manglares totalmente destruidos. En medio de la destrucción, es latente la necesidad de rehabilitar los espacios. Son daños materiales, no tenemos daño de pérdida de vida humana, lo que tenemos son daños materiales. Entonces, son cosas que se deben rehabilitar rápidamente porque los pequeños comerciantes, de ahí es que construyen su día a día, que comen. Alexander Félix es empleado de la Plaza Hotel Isla Bonita. Cuestiona las medidas tomadas luego del paso del fenómeno, ya que dice retrasa la readecuación de los espacios en los que elaboran muchos de los residentes del municipio. Si nos dan un plazo de ocho, diez días, como están diciendo, que no se puede remodelar nada hasta que no venga, hasta que no hagan una reunión el medio ambiente, el ministerio público, etc. Entonces, estamos atrasados porque de ahí es que la mayoría de los ciudadanos aquí de Boca Chica, la comunidad de Boca Chica, comen de la playa. Entonces, si no viene turita ni nada por el estilo, no tenemos fuente de ingreso aquí. Nos prohibieron clavar, arreglar, porque dijeron que medio ambiente y ministerio de turismo, conjunto con el síndico, vienen a habilitar la playa. Eso fue lo que nos dijeron, hasta el lunes no podemos hacer nada de trabajo. Efraín Mercedes, dueño de The Sony Bar Restaurante, se refería a lo que ocurrió antes de una reunión pautada para hoy lunes en la alcaldía de Boca Chica. Vino un director de medio ambiente, su director de medio ambiente, nos dijo que nos paráramos todos. Incluso ayer se llevaron un grupo de muchachos presos de aquí, y no está bien eso, porque no estamos haciendo cosas mal hechas, estamos trabajando. Para recuperar esto hay un tema de permiso. Estamos tratando que esos permisos se den conjuntamente con la alcaldía, y que la alcaldía sea quien ayude a todo el mundo a que repare su negocio. Ramón Candelaria, alcalde de Boca Chica, explica el propósito del mencionado encuentro. Porque aquí en el pasado, cuando tenemos otro tipo de fenómeno, los que tienen más relaciones consiguen los permisos antes, sin embargo, los más desposeídos pasan muchas calamidades para recuperar sus instalaciones. La idea es la siguiente, que el permiso se dé a través de la alcaldía, para todo el mundo igual, y que la armada, medio ambiente y turismo sean vedores o supervisores de lo que se vaya a hacer en la playa, pero que se ejecute para todo el mundo igual. Al regreso. Para agosto, septiembre, y quizás el primer tramo de octubre, podríamos tener situaciones anormales en términos meteorológicos. Eso indica lo preparado que debemos estar. Este es El Informe con Alicia Ortega. A pesar de pasar por el Mar Caribe a unos 300 kilómetros de distancia del territorio nacional, el huracán Burroughs se dejó sentir en la costa sur. Además de los daños en Boca Chica, también dejó destrozos en otros puntos. El mensaje que nos envía el tránsito del huracán Beryl, dejando daños simultáneamente en Venezuela y en República Dominicana, que están en extremos opuestos del Mar Caribe. Nos dicen que para agosto, septiembre, y quizás el primer tramo de octubre, podríamos tener situaciones anormales en términos meteorológicos. Este huracán Beryl fue prácticamente, podríamos decir, fuera de temporada. Gloria Ceballos es la directora de la Oficina Nacional de Meteorología. Cuando decimos fuera de temporada, no es porque no estábamos en la temporada ciclónica, que comenzó el primero de junio, sino que este tipo de fenómeno, huracán categoría 5, es propio de los meses de agosto y septiembre. Y tenerlo a finales de junio, desplazándose a principio de julio, paralelo a la costa nuestra, nos dejó una enseñanza extraordinaria. Por primera vez, la Oficina Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOA, pronostica desde finales de mayo, que la temporada ciclónica 2024, podría tener entre 17 y 25 ciclones, cuando normalmente el pronóstico, fluctúa entre 12 y 14 ciclones para el año. El geólogo Osiris de León, dirige la Comisión Presidencial de Supervisión de Infraestructuras Públicas, ante el cambio climático. Esto quiere decir que las aguas de las superficies del Mar Caribe, están mucho más calientes que lo normal. Y lo demuestra el tránsito de Beryl, porque Beryl se movió a lo largo de una trayectoria, que coincidió en un 99% con la trayectoria originalmente trazada por el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Y todo se debe a que esa trayectoria se definió en términos coincidentes con las más altas temperaturas que había sobre la superficie del mar para esa ruta, que eran del orden de 31 grados Celsius. Eso indica lo preparado que debemos estar, tanto los organismos que manejamos emergencia, como la población en sentido general, ante la posibilidad de que esta temporada ciclónica, que se pronostica de muy activa, puede ocurrir que otro fenómeno de esta naturaleza pueda también acercarse al Caribe en lo que resta de temporada ciclónica. Y como dice la gente, el pueblo, nos salvamos de esta. Esto quiere decir que el cambio climático es una realidad que está en la puerta de nuestra sociedad y que tal y como se había advertido desde el mes de mayo, esta temporada ciclónica será muy activa y que todos los países de la región, tanto en las Antillas Menores, como en las Antillas Mayores, como en el borde norte de Sudamérica, como en el Golfo de México y en la costa este de Estados Unidos, hay que prepararse para una temporada muy activa. Nosotros como institución, como organismo técnico-científico, que tenemos que estar vigilantes ante cualquier perturbación atmosférica, estamos muy conscientes de que esta va a ser una temporada ciclónica muy activa. Y como dicen en el argot popular, si estos fueron los trailers, hay que ver lo que será la película. O sea, tener este sistema pasando tan al sur nuestro y generar esos daños en la costa sur del territorio nacional, pues nos indica a nosotros que si esto fue iniciando julio, cuando el periodo crítico de la temporada ciclónica para nosotros, aquí en el país, son los meses de agosto y septiembre, ya sabemos lo que nos puede esperar. El mensaje, insisten, es estar preparados para lo peor. Cuando un fenómeno meteorológico con intensidad 3, 4 o 5 está proyectada para transitar cerca de la costa de un determinado territorio, siempre hay que esperar daños mayores. Y esos daños van a ser proporcionales a el nivel de fortaleza del fenómeno meteorológico. Pasó bastante distante a 300 kilómetros, 330 del Distrito Nacional, pero, sin embargo, vimos cómo la marea de tempestad, porque los fenómenos tipo ciclón tropical, y en este caso los huracanes de intensidad mayor, tienen esos tres daños, o sea, esos tres eventos destructivos, la fuerte lluvia, los fuertes vientos, y la marea de tempestad. El Centro Nacional de Huracanes define la marea de tormenta como el incremento en el nivel del agua durante una tormenta debido a la combinación de la marejada ciclónica y la marea astronómica. ¿Qué fue lo que más nos afectó a nosotros? La marea de tempestad. Y hay que ver en todo el litoral caribeño, en el litoral sur, la romana, San Pedro, Boca Chica, Santo Domingo, San Cristóbal, la destrucción que causó en toda la zona costera de estos poblados. Debemos estar siempre preparados, porque hay que ver que Beryl afectó varias islas del Arco de las Antillas Menores y cómo las dejó desoladas. A diferencia de Beryl, los ojos de otros huracanes han llegado hasta el país, dejando daños severos. Uno de los fenómenos más emblemáticos fue el ciclón David, que azotó el territorio dominicano el 31 de agosto de 1979, dejando unos 2.000 muertos y cuantiosos daños materiales. En el caso de David, que es el ejemplo que tenemos de un huracán categoría 5, pasando sobre el territorio nacional, con vientos máximos sostenidos, superior a 260 kilómetros por hora. República Dominicana está en la ruta de los huracanes. Fuimos impactados por el huracán San Zenón en septiembre de 1930 y destruyó por completo la ciudad de Santo Domingo. Fuimos impactados por el huracán David en agosto del año 1979 y hubo destrucción en Santo Domingo, el Cibao Central. Luego fuimos impactados de nuevo por el huracán George en septiembre de 1998. Igual tuvimos gran nivel de destrucción, sin citar las tormentas, la tormenta Jean, la tormenta Olga, la tormenta Noel, que han dejado muchos daños en la sociedad dominicana. Ante esa realidad de que el país vive en la ruta de los huracanes, propone urgentes cambios. La República Dominicana tiene que cambiar sus códigos de construcción en términos de carga de viento y en términos de carga sísmica. Es decir, cualquier construcción pública, sea escolar, sea hospitalaria, sea vial, debe considerar el peor escenario de un huracán categoría 5 y de un terremoto de magnitud 8. Y eso hay que colocarlo en los términos de referencia a los fines de que el contratista que vaya a presentarle una oferta al Estado le dé garantías al Estado de que esa obra va a responder bien en cualquiera de esos escenarios, aunque le cueste un poquito más la obra. Gracias a Dios que no hubo pérdida de vidas humanas, porque lo material lo podemos recuperar. Espera que no haya mayores escollos para los trabajos pendientes. Para que las autoridades puedan trabajar con nosotros de la mano para que lo más pronto posible tengamos autorización de comenzar a restablecer el restaurante, pensando principalmente en las familias que dependen de este negocio. Este lunes en Boca Chica hubo una reunión con autoridades de medio ambiente, la Policía Nacional, la Armada Dominicana y la Procuraduría Medio Ambiental. Las autoridades escucharon las demandas de los trabajadores y dueños de negocios de la zona afectados por este fenómeno. Sin embargo, nada quedó definido con relación a los permisos que tienen que expedir precisamente las autoridades a los dueños de negocios para iniciar los trabajos de reconstrucción de las áreas afectadas. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. Acompáñenme en solo minutos aquí, en Noticias S&N Emisión Estelar. Acompáñenme en solo minutos aquí,